Hoy hablaremos de bolsos y mochilas sublimables. En Brildor ofrecemos una gran variedad de bolsos y mochilas sublimables que tienen una gran ventaja. La parte sublimable es una solapa que se pega y se despega al bolso con velcro o con brochas de presión. En nuestra tienda online encontrarás modelos para todas las ocasiones, como el bolso reportero unisex, el bolso con trimarrón, mochilas para niños rosa y azul, el bolso bandido negro cuya solapa es además reversible y muchos otros más. Cada bolso o mochila incluye una solapa que se quita fácilmente para colocarse sin problema sobre el plato de la plancha, pero si te equivocas a la hora de estamparlo o simplemente quieres ofrecer a tus clientes la opción de adquirir varias solapas intercambiables, puedes comprar solapas sueltas casi para todos los modelos que vendemos. En este vídeo te mostraré lo fácil que es sublimar una solapa. Imprime tu diseño en modo espejo en tu impresora de sublimación. Corta la impresión al tamaño de la solapa. Si la costura de la solapa es gruesa, recomendamos poner un paño en el plato de la plancha para evitar que el relieve cause problemas de estampación. Coloca la solapa sobre la base de la plancha dejando el velcro fuera. Pon tu impresión sobre la parte sublimable de la solapa. Cierra y plancha a 200 grados durante 60 segundos con presión alta. Abre y retira cuidadosamente el papel. Ya tenemos una solapa del bolso mediterráneo personalizada. Ahora la pegamos al bolso y listo. Para comprar bolsos y solapas en Brildor, entra al menú personalizables, bolsos y mochilas. Si quieres solo solapas, pincha sobre el producto. Una vez dentro, selecciona primero el color de la solapa que quieras y después el modelo de tu bolso o mochila. Ten en cuenta que algunos colores no están disponibles en todos los modelos. Encuentra todos los productos de este vídeo en los enlaces que aparecen en pantalla. No olvides darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal.